Caigua Guacho será testigo de dos acontecimientos impresionantes Sábado 15, 15 de junio, en el local Fondo de Encanada Espalda del mercado de Huichay Pampa, Gran Serenata Papá Y el segundo aniversario del único y auténtico cantautor, Mil Amores Soy solo, no soy marido de nadie ¡Rusbel! ¡Rusbel de los Andes! ¡Rusbel de los Andes! ¡Y los felinos del Perú! En su tierra natal, Calguaguacho Y junto a él, la patrona de la guailía chumbivilcana ¡Glorida Gómez! ¡Rusbel de los Andes! ¡Rusbel de los Andes! ¡Rusbel de los Andes! ¡Rusbel de los Andes! ¡No podía faltar su compadre! ¿Ya para qué? Sigo llorando por mi mujer ¡Walter Ruiz! ¡Borrachita mujer, ego, que será mi vida! ¡Sí! ¡Walter Ruiz! ¡El cantautor clásico! ¡Cantarán juntos los dos aturimeños en su tierra natal! ¡Rusbel de los Andes! ¡Rusbel de los Andes! ¡Rusbel de los Andes! ¡Versus Walder Ruiz! ¡Solo he nacido! ¡Solo voy a vivir mejor! ¡Las mejores luces! ¡Equipo profesional! ¡Potente sonido! ¡Regalos a cada instante para papá! ¡Y muchas sorpresas más! ¡Este sábado 15 de junio! ¡En el local! ¡Fundo de Encanada! ¡Espalda del mercado de Huichay Pompa! ¡Entrada libre! ¡Hasta las 7 de la noche! ¡Te esperamos! ¡Seis de la tarde! ¡Ey! ¡Ey!